Esta parte educativa y artística nace a través de una serie de iniciativas desde la parte técnica del proceso de sostenibilidad ambiental en la cual se crean figuras, se crean piezas de arte que están completamente realizadas a partir de residuos electrónicos. Para obras como estas que tenemos acá hemos utilizado diferentes componentes de diferentes aparatos eléctricos y electrónicos o mejor conocidos como rajes. La melena de este león está hecha con cables que son obtenidos por medio de la manufactura. Mi nombre es Ibarra Tamante, yo vivo de Córdoba, allá donde vivo Nueva Castilla. Estoy vivo con mi mamá, mi hermano, me sabía muy contento. Y de aquí estoy en una empresa que estaba para el bar. Estaba pesando y era como que la cabeza, el lobo y el león. Me gustaba hacer un proyecto como el arquitecturio, el diseño. Esto es muy diferente. Me gustaría hacer un proyecto para empezar nuestra cultura. Esos, todos son materiales. Parece que es producción, portátil, metal, portátil, todas, tabletas, todo. Parece que no están. ¿Para qué? Para que vienen a visitar a los niños y niñas y su cultura. Para que es como democracia a conocer. Todo y su producción es ecológico. Algo así. Pero que se cuida, 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 se cuida. En cada portátil vienen un promedio de 10 a 15 de ellos. Y para hacer la cabeza de este lobo han utilizado más de 2.000. Por eso es un arduo trabajo de las personas que trabajamos acá para recuperar estos materiales y hacer estas obras de arte. Estos residuos electrónicos tienen dos funciones principales en computadores para educar. La primera, reincorporarlos a procesos productivos que permita gestionar una economía circular y minimizar el uso de recursos naturales. Y una segunda opción que es muy importante es la parte educativa y artística. La iniciativa nace desde la oportunidad de ver que el residuo no solamente puede ser utilizado a nivel industrial, sino también a nivel artístico.